¿Qué es la economía peruana? ¿Qué es la economía peruana? El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y Centro de Comercio Internacional. Actualmente es miembro del Consejo Institucional del PAE, también es miembro del Directorio de Importantes Empresas del Sector Financiero, Textil y de Insumos Alimentarios y columnista del diario Perú 21. Recibamos pues con un fuerte aplauso a Claudio Gersen. Gracias. Buenas tardes, mi niña, mi charme. Quiero ver si podemos hacer esto un poco un conversatorio más que un cronólogo. Bueno, para hacerlo voy a hacer una presentación, espero corta, a veces me exceden las notas expectativas, estoy hablando más desde aquí. Y después también hacer un ejercicio con ustedes de contestar preguntas. Todo vale y lo peor que puede pasar este día, no sé, pero trataré de que no sea así. ¿Dónde va la economía peruana en los próximos años? Creo que este círculo que podemos enseñar nos denota algo que es importante. Bueno, somos un pequeño pedazo de la economía mundial. Estamos creciendo y estamos siendo capaz un poquito más, un pedazo un poquito más grande de este mundo económico internacional. Pero somos como un 0.2% del que venía mundial. Por lo tanto, no podemos realmente influir en lo que pasa en el entorno de nosotros. Más bien influye sobre nosotros. Y quisiera empezar por lo tanto un poco para hablar sobre el contexto internacional. Creo que todos ustedes han querido, o bien, en el periódico, que hay crisis, que pasa esto, que pasa lo otro. En el año 2008-2009, se desestabilizó, por llamarlo así, la economía de Estados Unidos. Fundamentalmente porque hubo un exceso de consumo durante muchísimos años que infló varios mercados en pleno, sobre todo el mercado inmobiliario. La llamada burbuja se rompió. La cadena de pagos de esa burbuja a través de hipotecas y paquetes de financiamiento alrededor de las hipotecas se rompió. La estructura financiera de los bancos cayó y el gobierno de Estados Unidos tuvo que meter mucha planta para rescatar a los bancos. Esto contagió a los bancos europeos y en algunos países más que otros, recordemos cómo cae en blanda. Y la crisis se fue profundizando, cosa que nos impactó mucho. Se recordarán que ese año 2009, crecimos solamente el 1% después de estar en una tasa de crecimiento muy alta. De ahí se empezó a recomponer un poco el tema y la economía se fue a interesar. Sin embargo, en los últimos meses, otra vez nos hemos dado por el hecho de que la economía internacional, de la cual dependemos bastante, entra en una nueva, no sé si llamarlo crisis, pero sí un desagusto. En primer lugar, tenemos el tema de Estados Unidos, el tema de cómo se desarrolla la crisis actual en este momento. Como cualquier familia que se endeuda más allá de su capacidad de pagar, Estados Unidos se endeudó más con lo que puede pagar. Y la crisis de hoy día fundamentalmente nace de un tema dentro de Estados Unidos. Este es un país que por rescatar a sus bancos y rescatar a todo el sistema, empezó a emitir dinero, emitir dinero a través de la Reserva Federal, que es su banco central, y a través del Tesoro Público en la ecuación de bonos. Y el país es un país cuya deuda externa más ha crecido que cualquier otra en los últimos años. Casi 10% que vería si el déficit fiscal consolidado. Y eso ha demandado, ¿qué? Que Estados Unidos conozca sus bonos del Tesoro, que es su forma de financiarse en este mercado internacional financiero. Esto es un proceso que tiene un límite. En el caso de Estados Unidos, el límite está fijado por una legislación que dice, señores, el Estado no puede endeudarse más de este techo. Y cada cierto tiempo el Congreso de Estados Unidos tiene que modificar este techo. Ustedes han leído las últimas semanas cómo se ha dado toda discusión entre los dos grandes partidos de Estados Unidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, de cómo se arreglaba este déficit fiscal que tenía todos los visos de seguir incrementándose los próximos años y un poco la llave del manejo del tema hacia este techo del déficit fiscal. Se ha llegado a un acuerdo muy temprano, muy transitorio, que en lo fundamental lo que ha hecho es patear a un grupo de 12 congresistas, seis del señal y seis de la Cámara de Diputados, señores, arreglen ustedes este tema, o si no, entra un sistema de cortes automáticos en déficit. En el camino, ustedes creyeron que una de las calificadoras de riesgos ha producido la calificación de los bonos de Estados Unidos de AAA, doble APAS, que es todavía excelente en términos internacionales, pero es una primera señal. La principal potencia económica mundial, que sigue siendo de por lejos Estados Unidos, tiene un problema de fondo, y es un problema de gobernabilidad de su déficit fiscal. Vamos a ver cómo juega en los próximos años este tema, y cómo dentro del contexto de un proceso electoral en Estados Unidos para noviembre del próximo año, se va a manejar el tema. Si se maneja mal, la economía de Estados Unidos sí va a entrar en recesión. Si se maneja bien, probablemente no crezca significativamente, pero sí va a tener una disminución de su dinámica. Segundo lugar, tenemos el tema de la Unión Europea. Aquí, la situación es distinta. La Unión Europea, como ustedes saben, junta a 24 países, 27 países, perdón, de los cuales 14 tienen una moneda común, que es el euro. Cuando se acordó el euro, se acordó un pacto de estabilidad tributaria, es decir, señores, todo el mundo tiene que comportarse fiscalmente bien, tienen que ser chicos buenos. ¿Pero qué pasó? Los primeros que empezaron a incumplir eso fueron Francia y Alemania, hace unos 7, 8 años. Y entonces, dieron una señal al sistema, ¿saben qué cosa? Las reglas vayan, pero no tanto. Y obviamente, otros países más chicos siguen tratando de esconder la crisis a través de sus números financieros y el resultado final es que hoy día la Unión Europea tiene una crisis seria. Tiene un grupo de países, tres son chicos, Irlanda, Grecia, Portugal, que realmente pesan muy, muy poco en la Unión Europea o en el euro. Pero que requieren un rescate. El problema no está ahí. El problema está en España, que tuvo, como en Estados Unidos, una burbuja inmobiliaria que ha roto y ha dejado el sistema financiero muy débil. Pero que tiene un déficit fiscal no tan grande y una deuda externa.